Yo lo que advierto en nuestra ciudad, no sé si en todos lados, toda la gente quiere hablar con el jefe, el de más arriba. Y bueno, yo espero que después de esto que hablamos anteayer con el gremio, donde estuvieron los secretarios del gremio, pero también los delegados, había 25, 30 personas aquí, se pueda cumplir. El acuerdo que se llegó es que los pases a planta se hacen primero cuando se van dando vacantes, se jubila gente, ingresa gente contratada de hace varios años a la planta municipal. Y en segundo término, con el acuerdo del gremio, que esto implica el acuerdo del empleado, del delegado del sector del gremio, el acuerdo del jefe directo y el acuerdo del secretario del área. Con esto, el acuerdo de todas estas personas, ingresarían a planta. En los números que dé la cantidad de jubilaciones o de bajas que se van dando dentro de la planta de empleados municipales. Por supuesto que ahora viene otra discusión. Yo hubiera preferido que eso se dé dentro de la Junta de Admisión y Disciplina, que es la que el gremio reclamó que se haga, estaba establecida por ordenanza hace muchos años, la pusimos en marcha nosotros. Y bueno, ahí se llegó a establecer cuáles son los criterios para que alguien pase a planta. Pero bueno, ahora tiene que aparecer el acuerdo de todas estas partes que yo digo. Y en esto es un desafío para todos, para los funcionarios municipales y para el gremio también, para los empleados, los delegados, buscar la forma de ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo de quiénes son las personas, quiénes entran primero que otros. La idea mía es que la municipalidad deje de tener esta cantidad tremenda que tiene de contratados y que pasean todos empleados de planta municipal. Esto es lo que corresponde. Pero económicamente, por supuesto, no es posible hacerlo por el alto costo laboral que tendría. Y bueno, lo hacemos en la medida de las posibilidades de la municipalidad. Y el criterio sería este, tiene que ser con el acuerdo de todos, lo cual va a implicar que todos empecemos a aprender en democracia y en el siglo XXI, que las cosas hay que llegarlas por el acuerdo. Que hay que sentarse en una mesa, hay que ceder en algunas cosas, mantenerse firme en las convicciones de uno, pero también saber ceder en algunas cuestiones para poder llegar a un acuerdo entre las partes. Este es el gran desafío que se viene. Bueno, espero que cuando yo regrese de Buenos Aires ya esté todo esto solucionado, que podamos seguir trabajando el gremio en sus cosas, el ejecutivo en otras, y los empleados dándole el servicio a los vecinos que se merecen.